En este momento están grabando la porción de la dictadura del caso Azo. Buen día. Por nada, me tienen por nada, me tienen por nada, por nada. Yo tengo muchos años viviendo aquí, me cogieron por un grupo que yo no tengo nada a ver con este grupo. Yo no tengo nada a ver con este grupo. No les doy nada. Hay más un medio de comunicación donde no manipulamos, decimos las cosas como son. En este momento ha llegado un equipo de actitud de la MSB aquí, a la segunda sala de materia penal.